Desilusión ha causado en muchos los resultados de la vacuna china Sinovac, que se produce y se aplicará en Brasil. Pues los investigadores del Instituto Butantan de Sao Paulo confirmaron una baja eficacia de esta fórmula. En cuanto a la eficacia global del análisis, cumplimos con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud con un 50,38%. De acuerdo a informes, la tasa más baja se encontró en los casos de infecciones más graves y la más alta, con poco más del 70%, en los casos sin gravedad. Pese a ello, el Instituto de Investigación Brasileño indicó que la dosis es segura porque sirve para evitar los contagios. La vacuna está disponible. ¿Por qué no usarla? ¿Por qué retrasar el uso de esta vacuna? Es segura, es efectiva y cumple con todos los requisitos que justifican su uso de emergencia. El Ministerio de Salud de Brasil anunció con anterioridad que realizará una compra inicial de 100 millones de dosis de esta vacuna para la campaña de inoculación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!